Buenos días niños y niñas, mi nombre es Néstor Garzón, soy formador lúdico en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Para esta semana, la número 28, del 6 de julio al 10 de julio, vamos a trabajar coordinación y agilidad. ¿Listo niños? Esto en el grado tercero. Entonces, para estas actividades recordemos que en la clase de educación física tiene tres sesiones, que sería fase inicial, fase central y la fase final. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la fase inicial, que es movilidad articular. Entonces recordemos que para el desarrollo de cada una de las actividades, tener hidratación a la mano, uno. Y dos, antes y después de desarrollar cualquier actividad, lavarnos bien las manitos con alta agüita y jabón. Bueno, también si vamos a salir a la calle, usar tapabocas, porque si yo me cuido, yo te cuido. Empecemos con la parte inicial, sería movilidad articular. ¿Listo? Entonces siempre iniciamos de arriba hacia abajo. Cada ejercicio que desarrollemos o cada parte del cuerpo que hagamos la movilidad, duramos 10 segundos allá en casita. Tratar de que los papitos o hermanitos nos acompañen al desarrollo de estas actividades. ¿Listo, niños? Iniciamos. Entonces, punta de pies. 10 segundos, recuerden. Cambio. Cabecita. Vamos caminando ahí en el puesto, vamos dando unas vueltas. Cambio. Vamos para ir moviéndonos. Hombros. Hombros. Unas. Cambio. Bien. Ahora vamos punta. Talón. Punta. Talón. ¿Listo, niños? Hemos terminado con la parte inicial de la movilidad articular. ¿Listo? ¿Listo, niños? Vamos a la parte central de la sesión. ¿Y en qué consiste? Como hemos trabajado coordinación, la vez pasada lo hicimos con una escalera de coordinación. Hoy solo vamos a desarrollarlo con un cuadro. ¿Listo? Entonces, ustedes van a dibujar un cuadro en el piso. Puede ser con tiza, con cuerda, con cinta, no hay ningún problema. Yo hice estos pedacitos de papel para dibujar mi cuadro aquí. Entonces, vamos a dibujarlo para empezar. Y listo, hemos desarrollado o diseñado nuestro cuadro. Entonces, aquí vamos a hacer diferentes actividades solo utilizando este cuadro. Esto lo podemos diseñar allá en casa y para todos con la familia. Entonces, el primer ejercicio. Vamos a hacer skipping durante un minuto ahí en el cuadrito. ¿Listo? Entonces, empezamos. Vamos bajando. Vamos bajando. Segundo ejercicio. Vamos a hacer skipping, pero ahora abierto por fuera del cuadro. ¿Listo? Esto durante un minuto. Listo. Recordemos que se lo vamos a trabajar con el cuadro. Entonces, solo es el día de hoy con este cuadro. Muy fácil de hacer allá en casita. Entonces, el tercer ejercicio. Vamos a hacer. Abro, cierro, abro, cierro. Estos ejercicios ustedes los van a desarrollar durante un minuto allá en casa. ¿Listo? La idea es que cada día lo estemos haciendo. Es muy fácil y práctico. Y vamos a estar constantemente en movimiento. Iniciamos. Abro, cierro. Siguiente ejercicio. Ahora es adelante y atrás. Entonces, pie derecho adelante. Luego, intercambio con el pie izquierdo. ¿Listo? Intercambio. Intercambio. Un minuto allá en casita. Bien. Bien. Continuamos con la siguiente variante de este ejercicio. Ahora es adelante. Entonces, atrás el pie. Intercambio. Atrás, intercambio. ¿Listo? Esta sería una de las variantes. Recuerden hacer el ejercicio durante un minuto sin parar. Ustedes colocan la intensidad. ¿Listo? Y ir aumentando la velocidad. Entonces, empezamos. Siguiente variante. Ahora va a ser de lado. Tipo lateral. La idea es que un pie siempre quede dentro del cuadro. Entonces, empezamos. Lateral al otro lado. Cambio. Cambio. ¿Listo? Iniciamos. Punta de pie. ¿Listo? Continuamos con la variante del ejercicio número 7 y 8. Y en este sería dos pies pegados. Y ir desplazándonos, saltando de un lado al otro. Recuerden, sin parar durante un minuto. ¿Listo? El siguiente. Número 8. Ahora va a ser con un pie. Pie izquierdo, luego pie derecho. Adentro y afuera. Cambio. Listo, niños y niñas. Finalizamos con la variante última, la número 9, que es combinada. ¿En qué consiste? Entonces, estamos fuera del cuadrado, cerramos, abrimos, pero hacia el otro lado. ¿Listo? Y cerramos. Y abrimos. Esto es combinado. ¿Listo? Ahora más rápido. ¿Listo? Pasamos a la fase final de la sesión, que ya es estiramiento. Recordemos, hacer cada ejercicio durante 10 segundos allá en casita. ¿Listo? Involucrando específicamente, en este caso, las piernas, que fue la extremidad que más utilizamos en esta sesión. Entonces, igual, empezamos, hombros, brazo, bien estirado, cambio, altura, pierna, pie, cambio, cruzamos. Cruzamos. La idea es tocar la punta del zapato del pie de atrás. Cambio. Hacia atrás. Cambio. Listo. Ahora vamos, punta, talón, punta, talón. ¿Listo? Recuerden, durante 10 segundos allá en casita. Listo, niños. Hemos terminado por el día de hoy con la sesión. Recordar, antes y después de cada actividad, lavarse y en los manitos con alta agüita y jabón. También, si vamos a salir de casa, salir en compañía de un adulto responsable y siempre utilizando tapabocas. Si yo me cuido, yo te cuido. Chau, niños. Chau. 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 Gracias por ver el video.